¿Te gustan las whiskas? ¿Te gusta rasguñar a las personas? ¿Te gusta dormir con los papis? ¿Tiene ojos verdes como la mami? ¿Qué pasó? Está fastidioso Se puso bravo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yasiel Mora y bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy vamos a hacer por fin el video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que lo vamos a lograr? Vamos a mirar y vamos a averiguarlo en este video En este video me acompaña mi linda y hermosa esposa que está aquí Pero no quiere salir, dice que no Ahí sale su mano, esa es su bella mano Pero ella, mi esposa, va a estar leyendo las preguntas que muchos de ustedes me hicieron por Instagram Para poder hacer este video En este video voy a hacer un temporizador En donde va a ser un temporizador muy bueno De 5 minutos no más Y en los 5 minutos va a sonar Entonces aquí igual lo voy a tener con ustedes Y obviamente vamos a hacer esto así Muy, muy extremadamente muy pro Muy honesto Aquí lo tengo ya listo 5 minutos Voy a tratar de responder Obviamente las preguntas más breves posibles Como esto es algo de afán Obviamente pues algunas puede que tenga alguna explicación de pronto Pero pues ahí vamos a hacer Mi esposa me va a hacer las preguntas Amorcito tienes que hablar muy duro ¡Listo! Uy No pero Tampoco no me grite No pero Sí, no pero sí tienes que hablar duro La otra es que hay algunas cosas que mi esposa me dijo Que de pronto ella no pueda pronunciar bien No pueda decir algunas cosas que no conoce Pero pues yo la voy a estar corrigiendo cualquier cosa Pero entonces ahí vamos ¿Listo? Entonces corre tiempo voy a dejar esto aquí ¡Uno! ¡Ay no gala me vaya bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuál es tu alabanza favorita que has tocado en vivo? Todo poderoso Haz un tutorial ¡Ay mira el día! ¡Ya listo! Haz un tutorial de League Warship Te indicas en el Warship Bueno ¿Qué le recomiendas a alguien que está comenzando? Practicar mucho Estudiar mucho ¿Con qué guitarra es recomendable empezar? Saludos desde Venezuela Depende del presupuesto pero sería bueno una Squire Hola Sebas ¿Guitarra gama alta o guitarra gama media con mejoras? Bendiciones Gama alta toda una vida ¿Qué hora es? Ahorita son las 9 y 23 ¿Te gusta el rock, metal o algo por el estilo? Sí, me gusta ¿Te tatuarías? No ¿Tienes planes de ser guitarista de un grupo cristiano famoso? Sí ¿Helix o Kemper? No he probado ninguna de las dos Bueno he probado la Helix No he probado la Kemper pero no sé ¿Tu carrera musical es más importante que la esposa? No ¿Puedes hacer el video tutorial de fiesta? Sí Si una marca de guitarra te patrocina ¿con quién irías? Saludos desde México Uff, Fender o Sur ¿La Fender Stratocaster es la guitarra más versátil? Una de las más versátiles ¿Digital o análogo en una gira? Análogo ¿Tu pedal favorito? Moonshane y Big Sky ¿Amas el Big Sky? Sí Roberto Prado o Kiko Silvian Los dos me gustan muchísimo, son diferentes ¿Te consideras adorador o músico? Dios te bendiga, saludos desde México Las dos cosas Una cosa es ser músico, otra cosa es adorador Las dos cosas me considero ¿Te gustaría tener una Gibson? Obvio ¿Cuál es tu guitarra favorita que tienes ahorita? La Stratocaster y la Giannel ¿Cuántos llevas tocando? Más o menos 10 años ¿Sortearías algo de tu set que usas, ya sea un pedal, guitarra y autografiado? Sí ¿Te gusta el rock metal nuevo por el estilo? Sí ¿Single Koi o Hamburger? Uff, los dos Entre todas tus guitarras, si tienes que quedarte solo con una, ¿cuál sería? Solo di cuáles comes La Stratocaster ¿Para cuándo más tutoriales? Mañana ¿Qué guitarra me puede servir para tocar un estilo rock? Con Hamburger ¿El mejor ampli para comenzar? Uno chiquito, Lana y Fender, chiquitos ¿Harías un cover de alguna canción de Planet Checkers o Hilton J. Humphrey? Claro, los he hecho ¿Cuál fue tu primer guitarra que tuviste o compraste? Uff, mi primer guitarra fue una acústica de nylon negra ¿Qué opinas de los Looking Tuners? ¿Los recomiendas para una mejor afinación? Los Looking Tuners, los afinadores No los he probado ¿Qué es mejor para el Clean Morning Glory o Preserver? ¿El Clean Morning Glory? ¿Para el Clean? ¿O el Persever? No he probado el Persever Entonces me quedo con el Morning Glory ¿Te gustaría cambiar el Flashback o el Time? Timeline, sí ¿Vendrás a Guatemala pronto? Si me invitan ¿En lugar de músico, qué otro ministerio te gusta? Bueno, todos los ministerios, son cinco ministerios, todos me gustan ¿Steve Bay o Jimi Hendrix? Uff, los dos son diferentes ¿Tocarías con algún artista famoso aunque su música no fuera cristiana? Depende la letra ¿Cuántas guitarras tienes? Ocho ¿Gibson o Fender? ¿Gibson o Fender? Las dos diferentes ¿Gil o Fender? Uff Uff, no sé Las dos también me gustan ¿Cuál es tu canción favorita de oración para tocar en la iglesia? Uy, no sé, no sé No hay lugar más alto ¿Cuántos años tienes? En este momento tengo 24, la otra semana cumplo 25 ¿Guitarra favorita? Stratocaster ¿Solo favorito? El de Todo Poderoso ¿Render o Sur? Sur Ah, Sur Sur, Sur ¿Cuáles fueron tus influencias en la guitarra cuando estabas empezando? Uff, muchísimos Si es Cristiano, Roberto Prado, Javier Serrano No, varios ¿Tocarías con algún artista famoso? Sí, chévere ¿Harías una colaboración con seguidores? Lo voy a hacer ¿Fender o Epiphone? Fender ¿Puede un guitarrista Cristiano hacer en sesiones seculares? Yo creo que sí ¿Te gustan las Fender y Jaguar? Son lindas, sí Ey, Dios te bendiga, has pensado en venir a Panamá, somos vecinos del país, jaja Gracias, ya pude ir cuando chiquito, pero sería chévere volver a ir ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado mientras tocas? Que se me rompan las cuerdas ¿Quieres una Line 6 Helix? Estaría chévere tener una ¿Vives de la música? Sí ¿Cuánto tiempo llevas tocando guitarra? Diez años ¿Te has equivocado terriblemente en un solo? Sí ¿Cuántos pedales tienes? Más de 20 ¿Pedal y guitarra más cara que tengas a los desde Chile? Big Sky y Stratocaster ¿A qué edad piensas que te dio un giro tu carrera musical? ¿Algún contacto te ayudó? YouTube y Guitarras Custom y Guitarras Exclusivas y Canción ¿Y a qué edad piensas que tu vida dio un giro? Los 20 y ya se acabó el tiempo No No alcancé ¿no? No Bueno Ya se cumplieron los 5 minutos Bueno aquí están las preguntas que pude acertar Porque no sabemos cuántas acerté Pero obviamente aquí va a aparecer cuántas acerté Pero pues vamos a responder todas las preguntas ¿cierto? Vamos a mirar que no nos demoremos más de otros 5 minutos Entonces el reto evidentemente lo perdí Entonces hubo preguntas que también puedo argumentar Puedo mirar Entonces en esta voy a responder las preguntas que quedan Y si de pronto me puedo extender Ya no es con tanto afán Si no me voy a extender Entonces mi amorcito Las que siguen Listo ¿Pero esta también rápida? No ¿Sí también rápida? Sí Bueno está bien Este es el reto Se le pones el cronómetro y le hayas ver ¿Otros 5 minutos? No Le hayas ver cuánto te demoras Ah ok Listo Entonces estas preguntas les voy a responder con un cronómetro A ver cuánto me demoro en realidad Listo Va 1, 2, 3 ¿Te gustaría visitar las iglesias de otros países? Claro ¿Usarías Kemper? Sí ¿Eres autodidacta o estudiaste música? Estudié música ¿Double Barrel B4 o Morning Glory B4 o Moonshine B2? Bueno Me gusta el Morning Glory y el Moonshine por separado ¿Canción que marcó tu relación con Dios? Uche Alguna que habló de la parte paternidad de Dios ¿Cuánto te costó tu amplificador? Me lo regalaron ¿Cuál es la escala pentatónica de F-sustenido? ¿Mayor? Sí F-sustenido, sol-sustenido, lo-sustenido, dos-tenido, restenido ¿Cómo el idiosimilidad del avanza Si no me quiere dejar tocar sin justo un motivo? No, no es que me esté burlando la pregunta Lo que pasa es que nos ha pasado algo similar No, orar mucho Orar, orar mucho porque pues depende la situación Depende el contexto Depende tu relación en todo sentido Como estés Todo depende, creo yo Entonces lo mejor es orar mucho Y que Dios sea guiando tanto a ti como a los líderes de tu iglesia ¿Puedo hacer la pregunta número 100? ¿Es la pregunta número 100? No ¿Dios de la música? Sí ¿Con qué pedales puedo comenzar? ¿Qué me recomiendas? Uche, ahorita están genial las tablas de Dapper Las paletones ¿Piensas que ser cristiano es fácil? No Por favor, hace un tutorial de Te alabamos de Ingrid Rosario No sé cuál canción es esa, pero pronto ¿Vale la pena luchar por un sueño así, sea que no veas el resultado? Obvio ¿Qué te inspiró a ser guitarrista? ¿Qué te inspiró a ser titular? Uch, me inspiró a ser guitarrista Mi primer líder de alabanza que tocaba la guitarra Y un guitarrista cuando entré a estudiar Que se llama Tappy, que fue mi primer profesor en canción Y que me inspiró a ser youtuber, a ayudar a las personas con medio de lo que sea ¿Guitarra acústica o eléctrica? Eléctrica ¿No has valorado la idea de componer? ¿Tienes madera? Pronto habrán más noticias de eso ¿Qué guitarra te gustaría tener? Uch, muchas Una Sur, una LSL, muchas Soul Food o Morning Glory, teniendo en cuenta calidad de precio ¿Dije mal? Soul Food o Morning Glory Morning Glory ¿Qué es mejor para dar acciones? ¿La tocaste o la telecaste? Uch, ya me encanta la tele, el sonido ¿Cuántos pedales análogos has tenido? 20 ¿Qué cámara utilizas para tus videos? Canon, T3i, ya está viejita ¿Quieres ser papá? Obvio ¿Ensayar o no? Claro ¿Timeline o Time Factor? Timeline ¿Cuántas marcas te apoyan? Uf, varias, varias, varias ¿Cuál es la guitarra de tus sueños? Uch, una Sur, una LSL, muchas, una Custom Shop ¿Has tocado alguna vez para un artista famoso que no sea cristiano? ¿Que sea o no cristiano? ¿Que sea o no cristiano? Sí ¿Quién? Pues, puede estar con Toma tu lugar ¿Tambas a Dios con todo tu corazón? Sí ¿Podrías hacer un video de PodXDive como configurar sonidos? No la tengo ¿Cuál es tu pedal favorito y que nunca va a faltar en tu pedal board? Moonshine, yo creo, un Overdrive ¿Tocas la batería? Más o menos ¿Quién fue tu inspiración de guitarra eléctrica? Un líder de la banda de mi iglesia Y mi primer profesor de guitarra ¿Tienes mascota? Sí, un gato ¿Visitar Galapagos? Galapagos, eso es una ciudad ¿Visitar Galapagos? No sé Pues toca ver dónde es ¿Qué calibre usas de cuerdas? Diez ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre ¿Dejarías tu país Colombia? Para vivir en otro lado, me imagino No sé, de pronto ¿Cuándo vas a venir a Canadá? Uy, cuando me invites ¿Sabes tocar cumbias? Más o menos ¿Qué pasó con tu guitarra Iván en blanca? La cambiamos por un play Si no fueras músico, ¿qué serías? Ush Ush, no sé Yo creo que el negocio familiar Que es negocios internacionales Pero viviría frustrado ¿Te gustan los presets de Chris para la HD500? Los presets, los sonidos de Chris es muy genial ¿Alguna vez se te rompió una cuerda tocando en vivo? Sí ¿Hara ser el tag del guitarrista algún día? Muy chévere, sí ¿Tienes pensado visitar Argentina? ¿Se me invitan? ¡Claro sí! ¡Por fin! Después de otros cinco minutos No, yo creo que nos pasamos de las cien ¿Será? Es que, bueno, es que mi esposita resulta que no quiso anotar Si no, me hizo un merjuge Ay, sí, mi puto Entonces, bueno amigos, este fue el video de hoy Amor, ¿quieres salir? Está en pijama Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video Espero les haya servido, les haya gustado Si quieren más retos, más preguntas, no se preocupen Vamos a hacer más videos de preguntas Porque yo sé que varios tienen preguntas Hubo preguntas interesantes ahí, ¿no, mi amor? La del líder de alabanza La pregunta del líder de alabanza es algo Que hay que mirar, discutir, ver, ¿cierto? No sé, hay que orar Son interesantes esas preguntas Que yo creo que se puede ir un video entero, ¿no? Yo creo explicándolo de pronto, no sé, bíblicamente Mirando como la mejor opción Sin embargo, pues bueno Hubo varias preguntas interesantes Que vamos a ir respondiendo Tanto de pronto musical como ministerial Vamos a ir viendo varias cositas Listo, amigos, muchas gracias por ver este video Espero les haya servido, les haya gustado Así como vieron que este video fue algo así rápido De preguntas rápidas Que incluso varias de esas respuestas No fueron de pronto muy claras De pronto no las pensé mucho Así pasa muchas veces en nuestra vida En donde nos llegan varias cosas Y uno no sabe qué responder Sin embargo, siempre lo importante Es estar enfocado y direccionado con Dios Ya en nuestra vida Hay muchas preguntas que podemos, ¿cierto? Ver que tienen más profundidad Las podemos estar respondiendo chévere No olviden suscribirse a este canal No olviden seguirme aquí en Instagram Que estoy subiendo mucho contenido Que yo sé que a ustedes les va a servir Y vamos a empezar a hacer en este canal Para que ustedes les sirvan en las historias Así que Dios los bendiga Que estén muy bien Muchas gracias, mi amor Por ayudarme a hacer este videíto Porque sin ti no hubiera sido posible Listo, amigos, no siendo más Los dejo con Elías ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué paso, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? Gracias por ver el video